¿Hay historias, no? Sí, bueno, hay historias también, pues, de todo tipo. En el caso de otra historia que les podría platicar es incluso historia familiar. Este, uno de nuestros hermanos que no está aquí presente. Sin quemar gente, por favor, sin quemar gente. No está presente. Le recomendamos, precisamente, invertir su dinero en un inmueble. En este caso, en un terreno en el poniente de la ciudad. Esos terrenos, por ponerles un ejemplo, hace tres, cuatro años andaban alrededor de tres mil pesos, más o menos, el metro cuadrado. Entonces, este, y se mostraba nuestro hermano renuente a adquirirlo, y renuente, renuente. Y se tardó, se tardó, se tardó. Y llegó otro vivo, y pum, se lo llevó, se los ganó. Este, y al paso de los años, pasaron dos, tres años, ya esos terrenos ya estaban cerca de doce mil pesos el metro cuadrado. Entonces, para que vean qué tanto es las ganancias a veces, obviamente, este, bien asesorados. No es de que compren cualquier terreno. Volvemos a lo mismo. Tienen que buscar un asesor. En este caso, nosotros, como evaluadores, también podemos dar ese tipo de asesorías, de dónde están los puntos de crecimiento más importantes, donde pueden obtener mayores plusvalías en sus inversiones cuando son terrenos. Entonces, este caso, cada vez que nos acordamos, se lo decimos, se lo cantamos, y pues, se enoja, ¿no? Aunque dice que no se enoja, pero sí suele suceder. Entonces, aprovechen ese tipo de oportunidades, porque si se asesoran bien y les dicen que es una oportunidad real, créanlo. Créanlo, porque sí pasa.